¡Y nos vamos a la cumbia! Pulsera Bordán, pulsera Bordán Pulsera Bordán, pulsera Bordán Bonita pulsera con nudos bordé Pensando en mi bella su nombre grabé Con hilos de oro la hice a mi modo Porque yo te adoro con mucha pasión Con esta pulsera me acuerdo de ti Pues tú eres muy buena, tú me haces feliz La llevo en mi pulso, en mi brazo izquierdo Y siento latidos de mi corazón Pulsera Bordán, pulsera Bordán Pulsera Bordán, pulsera Bordán ¡Pulsera Bordán, pulsera Bordán, pulsera Bordán, pulsera Bordán Pulsera Bordán, Pulsera Bordán Pulsera Bordán, Pulsera Bordán Yo siempre la llevo conmigo a pasear Y cuando la veo te quisiera amar Porque eres mi vida, te siento muy mía Y tú consentido con mucha pasión